Bueno, con Juan Copes acá, el arquero de Unidos de Olmos. Bueno Juan, antes que nada te agradecemos por habernos bancado en esta. Y bueno, principalmente, bueno, Unidos pasó una fase de grupos bastante, de manera bastante holgada, ¿no? ¿Cómo viste todo este trayecto? La verdad que fue un gran trayecto, hemos trabajado para esto. Desde el primer día que nos trazamos el objetivo de pasar a la siguiente fase, hasta entre los 16 mejores. Creo que hemos ido mejorando partido a partido, encontrando un montón de variantes, tanto desde el inicio como desde el banco, y creo que eso es lo mejor, es lo que define a este equipo, la solidaridad. Así que bueno, ahora ya con la clasificación consumada, nos queda el último partido, que también vamos a ir a ganarlo, como todos los que se nos planteen. Así que bueno, nada, contento por el objetivo principal de haberlo logrado. Bueno, hablaste del último partido, hablaste del Salado. ¿Crees que ese partido, sabiendo que Salado se juega a la clasificación, y sabiendo también que, bueno, ya unido está para pensar la otra fase, ¿crees que se puede intentar otra cosa, más allá de que obviamente van a ir a buscar el triunfo? No, tenemos que seguir demostrando lo que tenemos nosotros, seguir intentando con nuestras armas, que es lo que nos dio la clasificación, en definitiva. Creo que hay que preparar el partido para ganarlo, como todos los que hemos jugado ya en esta fase clasificatoria. Bueno, y por último, ¿a quién le dedicás el triunfo? Se lo dedico al triunfo a los chicos, que la verdad que se están mancando entrenar muchas veces por semana, están dejando todo, a mis amigos que hoy me vinieron a ver, a toda la gente de Olmos, a mi novia que hoy no pudo estar conmigo, y bueno, principalmente al grupo que yo creo que es un gran grupo y tiene más para dar todavía. Dale, muchas gracias Juan.